bien hola qué tal madridistas recuerda dejar like y suscribirse al canal vamos con la noticia de hoy porque la verdad que esto me gusta bastante no sé si a vosotros os parece interesante o no no sé comentarlo abajo en los comentarios que para eso están hay varios madridistas que van a estar comentando en Dazón que es un canal que está creciendo bastante cuidado que no se coma a Movistar en un futuro y la verdad que tiene por ejemplo el fichaje de Guti como comentarista lo cual me parece bastante bueno porque por lo que he visto Guti es muy bueno comentando partidos es bastante madridista que es lo mejor y va a defender muy bien al Real Madrid en este tipo de programas de Dazón así que la verdad es que me parece bien puede bueno es una cosa más para poder comprar Dazón porque es bastante llamativo tener a Guti en los partidos cosa que hemos visto bueno estar Álvaro Benito que también está bastante bien pero bueno así podemos elegir entre varias opciones y también por cierto va a estar Ike Casillas también está confirmado para también estar presente en las transmisiones del equipo blanco lo cual también es bastante llamativo no sé Casillas que esperar de él como comentarista Guti me llama mala atención pero la verdad es que tener a gente como Guti Casillas comentando los partidos del Madrid en Dazón me parece bastante bien repito no sé qué os parece a vosotros a lo mejor os da absolutamente igual pero creo que es algo bastante bueno para comentar por si alguien quiere comprar Dazón o ya lo tiene comprado para que sepa que va a disfrutar de estas dos leyendas madridistas comentando los partidos de nuestro gran equipo nos vemos hasta luego